Oración de la noche de hoy viernes 20 de octubre del 2023, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, en esta noche vengo ante ti con un corazón lleno de gratitud por tu presencia constante en mi vida. Te agradezco porque todo lo que tengo proviene de tus manos generosas. Solo tú puedes suplir lo que mi ser necesita, tu palabra, tu fortaleza, tu consuelo y tu sostén. Te pido, Señor, que nunca permitas que mi mirada sea parte de tu rostro, para que siempre tenga claro cuál es mi propósito en esta vida. Señor, te doy infinitas gracias por permitirme llegar a casa con salud, bienestar, para reunirme con mis seres queridos, darles las buenas noches, recibir sus abrazos y sonrisas. Ilumina mi vida con la alegría y la felicidad que solo tú puedes otorgarle, darle sentido a todo lo que vivo. Bendice a aquellos que están tomando decisiones importantes en sus vidas, para que sigan caminos de amor y sabiduría. Hoy deseo sentir en mi corazón que estás a mi lado, que no me abandonas en ningún momento y que me darás la fuerza necesaria para superar los desafíos de la vida. Ayúdame a ser tolerante y permítame vivir en tu voluntad, educado por ti en caminos de justicia y paz. Señor, reconozco mi necesidad de tu amor y poder. Te pido que actúes en mí, para llenarme de la alegría que a veces las situaciones difíciles pueden robarme. Dame ánimo en medio de los momentos de derrota que me hacen sentir sin fuerza. En esta noche, Señor, clamo por tu misericordia y te pido perdón por todas mis faltas y debilidades en este día. Permítame vivir bajo tu voluntad, lleno de justicia, sin juzgar a los demás. Concédeme la fuerza para afrontar cualquier desafío que pueda surgir mañana. Que la paz de tu presencia me llene de serenidad durante la noche, para que mi corazón no tema, porque contigo a mi lado no hay motivo para el miedo. Sé que al caminar en ti, mis pasos son seguros, porque tú conoces mi amor y mi confianza en todo lo que puedas darme. Gracias por cuidarme mientras duermo y por renovar mis fuerzas para enfrentar un nuevo día. Bendice a las personas que encontraré mañana y permíteme crecer a través de esas interacciones. Te ruego que tu bondad infinita llene toda la tierra, que todos los seres humanos puedan sentir tu presencia y permitirte ser el rey de sus corazones. Tú no te fijas en nuestros pecados, sino que nos amas a todos por igual, sin quitar mérito a nadie. Hoy, al ir a descansar, deseo hacerlo con la certeza de que tu misericordia es inagotable y que borras nuestros pecados con tu maravilloso amor. Ayúdame a comprender que la vida no consiste en evitar los problemas, sino en enfrentarlos con la fuerza que me das. Gracias por buscar y encontrar aquellos que te necesitan. Ahora, puedo descansar en tus verdes prados, en tu santa presencia, Señor mío. Amén. Exaltado por el poder de Dios, y habiendo recibido del Padre, el Espíritu Santo prometido, Dios, hoy es un regalo, ayúdame a aprovecharlo al máximo y a disfrutar de cada experiencia que tenga. Amado bendito Padre, La semana casi termina, y aquí estamos en este viernes, agradeciéndote por tantas, tantas bendiciones que has dado a nuestras vidas. Muchas veces no las reconocemos, porque son cosas que recibimos a diario. Pero tomando en cuenta que varias personas carecen de tantas cosas, como un techo, un alimento, un auto, todo eso, Señor. Forma parte de nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que esta noche, nos brindarás un descanso tranquilo, junto a nuestra familia. Si es tu voluntad, bendito Padre, te pedimos que el día de mañana, protejas nuestro camino, nuestro andar, y llenes de bendiciones, y de abundancia, así como de salud, nuestros cuerpos, y nuestras vidas, para que podamos vivir este regalo llamado vida. Amén. Gracias por acompañarme a realizar esta oración. Mi querido hermano y hermana, me ayuda mucho, me bendices si la compartes, le das una manita arriba, y me dejas un comentario, agradeciéndole a Dios por su bondad. Mi nombre es Antonio, y eso es oración para Dios. Hasta pronto, que Dios te bendiga y te proteja. Y gracias.